Fue una nueva sesión donde hubo tres temas, como es siempre, lectura de actas y aprobación, cartas de vecinos, y el único tema muy importante que fue el tema de desafectar un lote que en este momento se encuentra como dominio público municipal y se lo desafecta de esa denominación y pasa a ser del dominio privado municipal. Eso nos va a permitir utilizarlo para dar solución al problema de viviendas que tienen seis familias que están ubicadas al costadito del predio del Oktoberfest. Es muy importante esto. ¿Por unanimidad fue aprobado? Sí, fue por unanimidad. Vamos a explicarle a la gente que cuando un lote está dentro del dominio público municipal, se tiene que utilizar para espacios verdes, por eso hay que desafectarlo, pasarlo al privado para que se pueda hacer una intervención. En esto, dentro de un poco sube el consejo una ordenanza donde seguramente vamos a tener que hacer una excepción en cuanto a las medidas que vayan a tener esos lotes para poder llevar a estas seis familias. Y algo también importante es que ese lote tiene los servicios ya ahí cerquita, o sea, en una puntita ya llegan los servicios. Así que está bueno, ¿no? Es muy importante poder ir solucionando estas cuestiones que son sociales. ¿Dónde queda este nuevo lote? Para ubicarlos a los vecinos y que sepan, es detrás de lo que es el parque acuático del Arca de Noé, pero da el frente sobre el camino provincial o real, que es el que todos conocemos. ¿Se va a traer a otros temas más? No, no, ese fue el único proyecto de ordenanza que se presentó, salió por unanimidad y bueno, estamos muy contentos que vamos a poder solucionar este tema que hace tantos años que pasamos por ahí y vemos en las condiciones que viven estas familias. ¿Y si viene en las próximas sesiones del consejo? Por ahora esto como primera situación es tratar de dar excepción a las medidas de los lotes y bueno, a medida que transcurramos el año van a ir apareciendo más ordenanzas que las vamos a ir dando a conocer de a poco.